Estamos aquí en Plaza Independencia, como decís vos, recorriendo un poquito de esta feria de Navidad. Estamos a tres días de Navidad nada más, falta muy, muy poquito. Y si querés, Leo, recorremos qué es lo que podemos encontrar acá en la feria. Primero, los clásicos artesanos, que son unos maestros, cómo trabajan. Increíble las cosas que hacen, ¿sí? De manera manual. Acá se van a encontrar en horario de comercio de 9 a 1 durante la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas van a encontrar la feria abierta para venir a comprar su regalo navideño. ¿Usted, Leo, tiene que hacer regalos navideños? ¿Ha pensado? Yo sí, me tengo que todavía comprar las cuestiones navideñas. Bueno, tiene que venir, porque, mirá, hay de todo. Desde mates, gorros, carteras, artesanías. Estos clásicos, los clásicos llaveros, ¿sí? Las pulsaritas de la amistad, estos, y del amor, son como de unión. Me parece que usted sabe de estas cosas, de las de rojas, ¿viste? Me parece que una vez le vi una. No quiero entrar en... Ay, Abby, no, mirá lo que está mostrando. Son pulseras de los enamorados, ¿verdad? Sí, sí, son pulseras para compartir, tanto para pareja o para amigos. Las de coca y fernet, principalmente, se llaman... ¿A ver cuáles son las de coca y fernet para amigos, por ejemplo? Mirá, qué buenas que están esas. Esas son para amigos, pero la de amor, que el conductor sabe mucho. No me digas. Estas son... Son, claro, son para compartir con parejas, son pulseras imantadas. Ah, qué lindo. Se pueden separar. Mirá, ahí. Así, y se unen exactamente. Estas sí, generalmente las llaman... Claro, las parejas. Abby lee, a ver qué dice. Dice, coincidir con alguien es maravilloso para conectar, pero conectar es mágico. Perdón, Abby, dame un segundo, no te muevas, pará. Vamos a leer algunas, pará. Nacho Piquestainer, tenemos a Abby en el móvil leyendo cosas amorosas que me encantan, esas pulseras, después te voy a contar una historia. Poneme un tema, Nacho. Dame un segundo, Abby. Vamos a pedirle al sonista que ponga un tema romántico, porque estamos tocando temas románticos. Claro, Nacho, media pila. Perdón, Abby, dame un segundo. Nacho, qué corazón de hielo que tenés. Te digo, la verdad, perdón, ¿no? Pero qué corazón de hielo, qué frío. Porque observa, observa estas divinuras. ¿Ve? También está el negra, la negra. La negra y blanca. Que no importa si somos diferentes, podemos amarnos igual. ¿Se ha un yo? Qué lindo, Abby. Qué lindas las cosas que dicen. ¿Te puedo contar una historia de eso, Abby? Sí. De esas pulseras. Mirá acá, mirá acá está el Shin-chan. A ver. Mostralo ahí, Juli. ¿Ve? Ahí, el Shin-chan en el amor representa la unión de dos personas totalmente contrarias, pero que se complementan con el objeto de equilibrar los sentimientos atraídos mutuamente. Sí, cuénteme. Yo en una época, usted sabe. Sí, yo lo sé, por eso le digo. He tenido esas pulseritas. Claro. Y vos sabés que de los dos a mí se me cortó. O sea, no es joda lo que te digo. Perdón. Y vos sabés que, bueno, en su momento. Sí, sí, sí. Las usó dichas, después las siguió usando. Claro. Y bueno. Y vos no, porque a vos se te rompió. Se cortó, se cortó, Miguel. Entonces después. Yo te juro que son las energías. Sí, no sé. Esa fue la primera señal. Entonces, después tuvimos otra también. Sí. Y hace un día después, esta la pusieron acá y le corté. Claro. Claro, claro. Porque es como, a ver, es que anda como una pulsera de esas. Es porque está, para mí es una pulsera que se compra en los primeros seis meses de enamoramiento. ¿Me entendés? Es como que. Y sí, sí. ¿Entendés? Sí, puede ser. Perdón. Abby, y acá te voy a decir algo que lo escucho al Dire. ¿Qué dice? Cuando yo digo eso, dice el Dire. Ay, dice, yo tengo una de esas. ¿Viste? Inmantada. Bueno, pero el Dire está muy enamorado. Porque está dentro de los primeros seis meses. Muy puro, claro. Claro, claro. Yo nunca tuve de esas cosas. Pero porque yo soy fría. Sí, pero vos no te estapas. Yo no te veo a vos como. Nunca. Claro. Desde el principio nunca, jamás. Claro. Hola, ese, ¿quién? Hola, ese, quiero. Hola, ese. Tomá, te traje una inmantada. Claro. Ahí están las chicas. Mirá, compa, inmantada las chicas. Mirá, ahí están al lado una chica. Mirá, ahí están las chicas mirando las inmantadas. Todos quieren las inmantadas. También. Mirá, ahí para un grupito de cuatro o cinco amigas y amigos, amigues que se pueden comprar. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto salen las pulsaritas? El paquetito para... Dependiendo. Todo lo que es par o, por ejemplo, las de tres están en ochocientos. Las de cinco están en mil doscientos cincuenta. Claro, depende de la cantidad de que traigan. Está buenísimo, buenísimo, Leo. Y seguimos recorriendo la feria de artesanos. Hay un montón de cosas para regalar. Aquí, mirá, estas preciosuras para los más pequeños. Aquí, los muñequitos para tener para Navidad. Aquí también el furor de las pulsaritas como recién. Los llaveritos. Sí, aquí arbolitos de Navidad artesanales. Vamos para este lado que venimos y vemos las velas aromáticas. Regalazo para esta Navidad. Velas aromáticas que dice Feliz Navidad. ¿Quedás bien? ¿Cuánto salen las velas aromáticas? Hola, ¿qué tal? Estas salen ochocientos pesos. ¿Ochocientos pesos? Sí, tenés distintos varios aromas. Están muy, muy lindas las velas aromáticas y se reusan. Yo tengo como tres o cuatro en mi casa. Me gustan. A mí, pregúntale. ¿Las velas aromáticas para las energías, esas cosas? ¿Alguien le pregunta ese tipo de cosas? Es que, claro, me parece que sí. Si le preguntamos a ella, las velas aromáticas ayudan a las buenas energías. Sí, 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 sí. La gente viene a comprar específicamente para sí y para que también ambiente el hogar. Es para la buena armonía del hogar, Leo. Usted tiene que tener, dos o tres tiene que tener usted. Yo sí, yo sí. No tiene mucha armonía usted. ¡Epa! ¡Epa! Aquí, mire. Empoderada. Espectacular. Aquí vemos estas artesanías muy espectaculares que son para la decoración de la casa. ¡Qué lindo! Miren los llaveritos con la Copa del Mundo. Imagino que se están vendiendo un montón. ¡Pregúntale precio! ¿Cómo va con esto? Buen día. Bien, bien, por suerte. Muy bien. Paca los cuadros de selección que no me dejaron ni terminar de armas. No le dejaron ni terminar de armas que se las compran. Los llaveritos de la Copa del Mundo, ¿cuánto están? Esos están en 380 pesos. Ahí está. Mirá, Juli, mostralo. Mostralo, mostralo bien. Todo es impresión 3D. Todo esto es impresión 3D. Son impresiones 3D, chicos. Miren qué espectacular. Qué lindo. Mirá, ahí estamos viendo las pokebolas. Ahí podemos ver, claro, claro, claro. Están las pokebolas. Mirá, ahí está, hay un reloj. Muy, muy lindos. Muy, muy lindos las artesanías que tienen acá. Vemos por acá algunos cuadros para la decoración del hogar. ¿Sí? Por acá un percherito. ¿Viste en la entrada de las casas? ¿Usted tiene perchero? Yo en casa no, no tengo perchero, Ávila. Claro, yo tampoco. Pero mirá qué lindo que es ese para la entrada del hogar. Está bueno, está bueno, me gusta. Está buenísimo. Ese sí, me parece que ahora los percheros van más por ese lado, creo. Es que mirá, mirá estos espectaculares. Mostrán todo, Juli. Mirá, espectaculares. En la habitación, en la puerta de la casa. Mirá, estos son divinos. Estos son muy avi, muy estilo. Sí, tal cual, tiene razón. Muy estilo, muy avi. Mirá acá, por acá. Para, acá están los precios, 650 pesos. Bien, che. Para las puertas, 550. Las ponés, para poner las llaves también, 400 pesos. Está bueno. Están muy, muy lindos los precios. Vamos por acá. A ver, dale. Más velas aromáticas, difusores. También tenemos mucha decoración. Esta decoración está buenísima. Ahí estamos viendo. Aquí todo en Plaza Independencia. Es horario de comercio hasta la una de la tarde ahora. Y por la tarde hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas nos dicen que sí. Y se saben quedar un rato más, me dicen. Así que pueden venir a recorrer esta feria que está buenísima. Las velas aromáticas son divinas. Saumerios ahí. Me encantan. Un regalito me dice. Dice, voy a ver. Sigue sus sueños. Sigue tus sueños. Qué hermosa. Divina. Acá dice amorfati-belas en Instagram. Para que le sigan a las chicas que están laburando un montón acá en la Plaza Independencia. Y seguimos recorriendo la plaza. Seguimos. Dice por acá, creaciones en Instagram. José Rey, 7887. Mirá estas carteras. Mirá vos, Leo, si tenés que hacer un regalo, por ejemplo, a tu hermana. Bien, Abby. Qué hermosas carteras, ¿eh? Son divinas. A tu hermana, por eso. A tu mamá. Sí, también a la Betty. Claro, por eso. La veo a la Betty. Esa rosa es para vos. Este rosa es muy Abby. Este rosa es muy, muy Abby. Y esta es más así, tranqui. La veo a Betty, a su mamá. No, la ve tú. Sí, la ve tú sí. Mire, le encantan. Le van a encantar. Tiene que venir a... ¿Qué precios tienen Abby, más o menos? A ver, le vamos a preguntarle al señor qué precio tienen las mochilitas. 2.500. 2.500. Son un precio muy, muy lindo, Leo. Sí, están accesibles los precios. Están accesibles, por eso tienen que venir a la feria a ayudar a los comerciantes y ellos nos ayudan a nosotros porque los feriantes lo tienen mucho, mucho más barato. Aquí, mire. Sí, mire. Sí.